Y así es pues después de esa tremenda alegría, de esa tremenda sorpresa que Manrique le preparó a Roxana Pues como él lo dijo, no le dio el detalle más adecuado, pero sí se lo dio desde lo profundo del corazón Y eso es lo que vale, eso es lo que vale Yo sé que a Roxana pues le gustó y se sintió muy feliz con esas flores Pues allí, con los muchachos por ahí, las consiguieron allá a la orilla de la calle, pero no interesa de dónde Es que mire Ramón, ahí ve, no es importante el ramo de flor, sino el compromiso que va a agarrar una persona con la otra Ah, eso, poco pelo pero bien peinado Así es, bueno yo sé que ustedes ya tienen varios años de estar juntos, ¿es así o no es así? Así es ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? Catorce Catorce años, toda una, toda una vida, toda una Ya hace la fiesta, 15 rosas Toda una vida pues de entre ustedes pues Me imagino que como en todos los hogares pues han pasado buenos y malos momentos juntos Así es, hay problemitas Pero igual si uno va viendo de qué forma pues logra irlos superando Ajá, bueno, este, ahora pues yo quisiera, no sé si se puede va, que si ustedes nos pudieran contar un poquito de lo que ustedes han vivido No le voy a poder, no me van a narrar todos los catorce años porque es imposible El primer beso Ajá, lo más importante Si fue robado, fue de, o así de Ajá, como se enamoraron Buenas, buenas ¿Quieres lo decían pues? Ajá ¿Tenemos otra silla ahí? Lo decían Bueno, afuera, unas primeras palabras que le dijeron, vamos rey Uy, primero, ya saben, comenzó comiendo de los pepinos de mi padre Ah, eso fue lo primero No, pero no lo vamos a comentar aquí porque No, pero ahí empezó a En el espantapájaro estaba pegado este Ese muñeco pegajoso ¿Cómo comenzó a nacer la química entre ustedes? Aquel que decían, este hombre va a ser para mí y usted, esta mujer va a ser para mí El romance El romance El fíjole Ajá, o sea, preguntarle No, primero comienza por el primer beso Sí, eh No, por el primer beso O como, por la primera conocida ¿Se recuerda el primer día que usted la vio ahí? ¿Que le habló? Sí O sea, para empezar a darnos, digamos, ustedes son, los dos son de, por acá cerca Sí, aquí viven Anteriormente, anteriormente que ustedes mantuvieran, digamos Ramón, le voy a hacer remedio, René Enfóquemelo Le voy a hacer remedio, René Espera, que permita Ay, Ramón Ramón ¿Qué estoy haciendo remedio? Ay, ya me daba yo en la chola Bueno Mírenme Así es que cuando Mario miraba ahí a Roxana Así es que le quedaba viendo con esa carita Esta es como la pantalla de Ever Como dice el día 10, que es más rica es el sabor de ella Pues sí No sé, entonces vamos a dejar que ellos nos cuenten mejor un poquito Dejen de estarle metiendo sus ojos Vamos a oír a ellos Tomando las palabras para ellos Aquí después usted puede empezar ¿Qué? ¿Pero notar? Eso es normal, Ramón Los hombres somos menos recordatorios Sí A veces es porque conviene A veces es porque conviene A veces es porque conviene Bueno señores, vamos a revivir el momento que Manri y Roxana vivieron hace 14 años aproximadamente Así es de que Así lo pueden contar ellos ¿Hace 14 años o hace 2 años, hace un año, hace 3 años? No, porque están preguntando a los deportes que cómo fue la experiencia Ah, bueno Entonces ustedes quieren Yo pensé que iba a contarlo Cómo han vivido todo este tiempo Ustedes quieren Que vamos a ir consecutivamente Ah, bueno No lo alcanza todo el tiempo Ah, que lo ponen saltando para lo más importante Bueno, eso, eso sí ¿Quién comenzó? Yo le he dado la oportunidad de que comienza ¿Dónde se conocieron y dónde comenzó ya las primeras palabras? Ya de química De romantiqueo De romantiqueo entre ustedes Porque decía que los pepinos iban a comer ¿Es cierto o es mentira? Es cierto Sí, es verdad Mi papi tenía una pepinera por ahí arribita Pero eso empezó una de esas Ahí llegaba Gracias al pepino ¿Y él llegaba a comprarle los pepinos? No No Yo le iba a llevar el paso Y luego se me antojó un pepino ¿Qué llamó la verdad? Ya, sué Díselo Bueno, vamos a tratar de enfocarlos en lo que queremos saber Perfecto Vale, pues Queremos ahí que nos cuenten ¿Cómo comenzó la vida de ustedes? Para conocer las dificultades Las alegrías Y las tristezas que ustedes han vivido Hasta llegar a este momento Es lo que queremos saber Vamos a comenzar ahí por el amigo Enrique Y quien es el Vayan, vaya maravilloso Así es de que no me lo vayan a interrumpir Luego después vamos a continuar ahí con Roxana Quien va a contar también parte de la vida de ella Cómo ha hecho para aguantarle a este hombre ¿Verdad? Hasta este momento Sí Solo vamos a dar una última información ahí para los amigos suscriptores Este, Manrique es el mismo Carlos Antonio Varela Por si no lo conocemos Ya con maquillaje y todo No se conocen los actores Sí, pero ya era el actor aquí a la vida real Ya estaba con barba Así es de que Enrique Queremos conocer ahí Cómo comenzó tu historia De su vida Bueno, pues Ahí Han pasado muchas cosas En realidad después De algunas se acuerdan Algunas o otras Que no, verdad Pero Bueno, nosotros Cuando Bueno, yo la conocí a ella Pues No No fuimos mucho tiempo novios, verdad Poco tiempo Ya como unos seis meses Pues más o menos Entonces Bueno, nos conocimos Nos hicimos amigos Luego nos enamoramos Y Y ella me dijo Pues claramente Que Si yo Tenía intenciones de ella Entre en ella Pues Si tenía que tener el valor De ir a pedir permiso Porque Primeramente Ella Siempre ha sido Este El papá y la mamá Ellas Siempre fueron ellos Han sido muy respetuosos Y entonces Y entonces Bueno Viendo la situación De que ella Pues ese requisito Me ponía Y como Bueno A mí ella Yo me había enamorado Pues prácticamente Entonces Yo Pues hice el valor Pues de ir Le dije yo Bueno Si es así Está bien Pues yo voy a ir Y Bueno Si me dicen Que no Pues Pero igual Le dije yo Voy a ir Le dije De todas formas Si es que Eso es lo que me dijo Bueno Y así fue Como empezamos Empezó la vida De nosotros El noviazgo Y todo eso Entonces Bueno Tuvimos allí Cierto tiempo De novios Y luego Después Nos acompañamos Pero igual Este yo Bueno Nos acompañamos Y Ella Pues se fue El día La noche Que Bueno Se fue Conmigo Por cierto La mamá Ella estaba bien Enferma Estaba un poco Más De salud Y Pues le digo 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 yo Que Bueno Son cosas Que Que pasan En la vida Verdad Pues igual Después Nos disculpamos Allí Por lo que había Pasado En ese momento Por el robo Ajá Por la situación Que había pasado Entonces Pero así Hemos venido Luchando Con muchas Dificultades Va Porque los problemas También Este En muchos En muchos momentos Han pasado Problemas Que Hemos estado Voy a decir Así A punto De dejarnos De hecho Pues Ella y yo Nos separamos Por un tiempo Por los problemas Y Bueno El destino Quiso que nos volviéramos A juntar Y seguimos En la lucha Y bueno Pues allí Y pasando Pues muchas Pobrezas Porque en los hogares Cuando uno Nomás Este Real Empieza a rehacer La vida De la vida Con 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 La persona Pues Con La cosa De uno No tiene Todo Pues lo Adecuado Y No tiene Todo Listo Lo que Lo que En el camino Pues uno Va a necesitar Sino Que Nomás Uno Se decide Y Pues Y Con La fe Endiótica Todo Pues Va a salir Bien Más adelante Bueno Entonces Eh Ahí nosotros Así como Hasta ahorita Por el momento Estamos viviendo Y Yo me siento Pues Súper Contento Feliz De estar Todavía Al lado De ella Y Bueno No recuerdo Muy bien Todas Las cosas Todito Todito En realidad Lo que Hemos Pasado Pero Este Si Bueno Tuvimos un tiempo Que vivimos Allí Juntos Pues yo Con los suegros Allí Y ella Pues Estuvo Allí Revueltos Va Porque Pues Por las Situaciones De la vida Y la Escasión Del dinero Yo No 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 Tenía La La capacidad O sea El Digamos Un dinero Para Hacer Yo Pues Mi Y Bueno Con Los Años Pues Allí Con esfuerzo Y con la ayuda De Dios Pues Logré Yo Pues Hacer Un Dinero Y Así Pues Nos Venimos A vivir Aquí Donde Estamos Ahorita Entonces Pues Aquí Gracias A Dios Pues Ya Tenemos Varios Años De Vivir Aquí En Esta Casita Y Bueno Ahora Ya Somos Somos Más Felices Ya Porque Pues Ya Uno En su Hogar Pues Uno Siempre Trata De Sacarlo Adelante Pues A pesar De De Los Problemas Y Las Pobrezas Que Uno Vive En el Hogar Así Bueno Eso 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 Es Lo Que Te Acordas Pero Me Imagino Que Roxana También Tiene Su Recuerdo Y Pues Me Gustaria Escucharla Y A Todos Creo Que Fuera Bueno Que Si Ella Quiere La Quiéramos Escuchar Pues Si Como Como Pareja Pues Todos Yo Sé Que Todos Pasamos Momentos Duros En La Vida Pero Con La Ayuda De Dios Se Va Superando Todo Porque Nosotros Somos Casados Yo Era Algo Que Se Lo Pedía A Dios Que Yo Quería Que Que Él Me Permitiera Que Yo Me Casara Pero Él Más Antes No Mucho No Mucho Él Quería Porque Casi No Se Acercaba A La Iglesia Pero Gracias A Dios Que Él Nos Hizo El Milagro Y Él Aceptó Casarse Pues Este Yo Me Siento Muy Feliz Por Eso Y Porque Ya Tenemos 14 Años De Estar Juntos Y Si Hemos Pasado Muy Duros Momentos Porque Han Pasado Problemas Y Grandes Pobrezas Pero Hasta Hoy Todavía Estamos Aquí Juntos Porque De Pobrezas Han Pasado Montón Montones Me Me Imagino Que Con Los Niños También Porque Cuando Hay Hijos Y Se Enferman Pues Ya Es Más Complicado Para Las Parejas Si Es Bastante Complicado Cuando Un Hijo Se Le Enferma Y No Hay Los Recursos Económicos Para Buscar Para Llevarlos A Un Doctor Y Este Pues Gracias A Dios Estamos Hasta Hoy Todavía Estamos Juntos Luchando Luchando Mucho Porque A mi Me ha Costado Mucho Estar Hasta Aquí Hasta Hoy Este Dilla Y Primero Dios Que Vamos A Seguir Juntos Este Pero Cuando Dicen Me ha Costado Porque Allí Pues Me Este Clary Tiene Esa Palabra Que Me Dice Algo Así Pero Yo No Sé Si Usted Lo Está Diciendo En El Mismo Sentido Porque Ha Costado Por Las Dificultades Que Han Pasado Porque Ha Salido Problemático El Muchacho Pues Si Es Que Es Porque Clary Me Dice Que Ajá Si No Es Que Porque Yo Soy Bayunco Y Tal vez Clary No Pero Bayunco Bayunco Quiere decir Que Molesta Salido Pues Pero No Quiere decir Que Le Ande Faltando Respecto A La Mujer Entonces Igual Puede Ser No Hombre No Sea Así Y Él No Hace Caso Porque A veces No 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 Quiere Porque Bueno Yo Hay Una Cosa Si Clary Me Dice Cuando Yo Salgo De Noche No Vayas A Venir Muy Noche Y Yo Llego Noche Pues No Hace Caso Mira Como Te Puede Pasar Algo Eso Es Algo Que La Mujer Le Toca Aguantar Si 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 Me Digo A Él Pero Cómo Me Va A Hacer Caso Le Digo Yo Si Si Es El Que Nace Patamales Del Cielo Le Caen Las Hojas Siempre Le Digo A Hijo Venga Temprano Le Bueno Por Allí Pues Ya Escuchamos Un Poquito De Las Cosas Que Han Vivido Entre Roxana Y Marrique Pero Como Dice Roxana Pues A Dios Le De Fuerza Para Seguir Juntos Porque En El Hogar Siempre Van Haber Problemas Pero Hay Que Saber Los Llevar Porque El Hogar Es Como Una Carreta Solo Uno No Puede Llevar Y Solo Un Buey No Puede También Así Que Tienen Que Seguir Adelante Ánimo Pues Hoy Tienen Mucho Por Que Luchar Más Pues Tienen Una Hermosa Familia Y Ya Los Hijo Pues Están Creciendo Y Hay Que Echarle Ganas Así Que Ha sido Un Gusto Haber Compartido Con Ustedes Aquí Saluditos Allí Para Todos Los Que Nos Están Viendo A Esta Hora De La Tarde Recuérdense Somos